El 12 de marzo tenemos que seguir reivindicando la igualdad entre mujeres y hombres. No se puede consentir que ante un mismo puesto de trabajo una mujer perciba un salario inferior al de un hombre. Tenemos que luchar por conseguir la corresponsabilidad en el hogar y en el medio familiar. Y sobre todo tenemos que erradicar la violencia machista. En el medio rural, si cabe, tenemos que seguir trabajando con más intensidad, ya que estas desigualdades se ven acrecentadas o ampliadas. Sobre todo si la mujer tiene alguna discapacidad o es una mujer inmigrante. Tenemos que seguir luchando para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Somos imparables.